La importancia que veo de estar acá en un día conmemorativo para las víctimas como el 9 de abril es porque el Congreso en pleno, de acuerdo a lo que se llamaba la ley 1448, nos escucha a las víctimas. ¿Qué importancia en el final hay? Que puedes conocer cuáles son los puntos más álgidos que las víctimas venimos a tener en el día de hoy frente al Congreso. Especialmente, ¿qué es lo que se puede hablar o qué es lo que queremos que nos oiga? La solución de la generación de ingresos. En la plenaria del día de hoy se ha escuchado específicamente a la comunidad de Negritudes solicitar la medida de generación de ingresos que hace parte de una de las medidas de reparación. No solo en la indemnización, no solo en la rescución de la tierra, sino también garantías de no repetición y en la parte de generación de ingresos que puedan activar esta cuenta en el CIO porque las víctimas en Colombia estamos muy, muy descuidadas de la parte de generación de ingresos. Si las víctimas trabajamos y generamos nuestros ingresos, hay una reconstrucción del proyecto de vida, se puede nuevamente tener una composición tan técnico-social que se ha visto afectado y el Estado deja de ser tan asistencialista. ¿Qué quiero decir con esto? Que son víctimas de su propia iniciativa pueden dar un ingreso. Que el Senado no olvide a las víctimas, que vayan a las regiones rurales, que los capaciten sin necesidad de tener un cartón donde representen, que terminaron quinto, que terminaron el bachillerato, que solamente con saber leer y escribir, que se vinculen a esas áreas rurales para que puedan generar proyectos productivos, que otros puedan generar sus propios ingresos.